Don Hugo, una hermosa mañana para la gente de Rosario de Lerma. Sí, una hermosa mañana, un día espléndido para celebrar esta fecha en la cual Rosario de Lerma comienza ya a tener su propio nombre y apellido. Porque antes nosotros nos llamábamos Rosario de los Cerrillo. A raíz de que Cerrillo se separa del curato, ya nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, como querían los primeros pobladores que este lugar llevase el nombre del fundador de Salta, el ilustre licenciado Hernando de Lerma. Entonces por eso ya lleva el nombre definitivo, el Rosario, por la Virgen del Rosario y de Lerma por el fundador de Salta, porque él se reservó estas tierras para sí, para él. Entonces por eso lleva el nombre Lerma. Bueno, Don Hugo, esto no da sentido de pertenencia a todos los rosarinos, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad ya. Y a partir de esta fecha, que ya se habló, Rosario de Lerma tiene su propia identidad en función del licenciado y de la Virgen de Rosario. Esa es la historia. Bueno, Don Hugo, se estuvo trabajando en un libro también que refleja y cuenta toda esta historia. Sí, el libro ya está, gracias a Dios, hecho ya, ya está, es agotado. Estamos viendo hacer una reedición, una reedición con una nueva compilación, donde va a tener más material para consulta y para esclarecer más esta linda historia que tenemos y que llevamos el nombre del ilustre fundador de Salta, licenciado Hernando de Lerma. Don Hugo, qué bueno que esto esté en la biblioteca también para que los jóvenes, los niños puedan también interiorizarse de la historia de nuestro pueblo. Sí, exactamente, tiene que estar acá en la biblioteca, ya está, creo, en la biblioteca, para consulta, ¿no?, porque tiene muchas materias y muchos datos enriquecedores para nuestra cultura, nuestra identidad. Yo realmente tengo que felicitar al señor Intendente, a las autoridades, de que hayan tomado un tiempo hoy para recordar esta fecha tan importante de nuestra propia identidad, es decir, en función de todo el valle. Bueno, por último, ¿no hubo un mensaje para la gente de Rosario de Lerma? Bueno, mis queridos Rosarinos, ya tenemos nuestra propia identidad, como les decía, y esto tiene que prevalecer y no se tiene que perder. Es decir, con mucha tristeza veo en las noticias, en los hechos que se están sucediendo a nivel político en el país, que se quiere hacer desaparecer nuestra propia cultura, nuestra identidad. Es algo muy caro y que tenemos que defenderla, ¿no? Que no vengan agoreros y personajes extraños a decirnos quiénes somos, cómo nos llamamos y de dónde provenimos. Y hacer desaparecer eso, intentar, porque no lo va a intentar, intentar hacer desaparecer nuestra propia historia y regalar todo lo que nos costó a través de nuestros héroes, a mí me encantó la ofrenda floral al coronel Jorge Torino, que fue un esforzado oficial de Güemes para nuestra libertad, que es la que estamos disfrutando hoy, esta libertad, tan linda, que no hay otra cosa tan valiosa como la libertad. Gracias.